Los 15 y los 18 Los 18 y los 20 Me voy a cumplir los años al fuego que me requiere y si resuena mi hora antes de los 12 meses los cumpliré bajo tierra Yo trato que de mí queden una memoria de sol y un sonido de valiente Si cada boca de España de su juventud pusiese estas palabras mordiéndolas en lo mejor de sus dientes Si la juventud de un impulso solo y verde alzara su gallardía sus músculos se extendiese contra los desenfrenados que apropiarse España quiere Sería el mar arrojando a la arena muda siempre varios caballos de estiércol de sus pueblos transparentes con un brazo inacabable de perpetua espuma fuerte Bajo una zarpa de lluvia y un racimo de relente y un ejército de sol campan los cuerpos rebeldes de los españoles dignos que a yugo no se someten y la claridad lo sigue y los robles lo refieren Entre graves camilleros hay heridos que se muere con el rostro rodeado de tan diáfanos ponientes que son auroras sembradas alrededor de sus sienes parecen de plata adornida y oro en reposo parecen Llegaron a las trincheras y dijeron firmemente aquí echaremos raíces antes que nadie nos eche y la muerte se sintió orgullosa de tenerles Pero en los negros rincones, en los más negros se tienden a llorar por los caídos madres que les dieron leche hermanas que los lavaron, novias que han sido de nieve y se han vuelto de luto y se han vuelto de fiebre Desconcertadas viudas, desparramadas mujeres Cartas y fotografías que los expresan fielmente donde los ojos se rompen de tanto ver y no verles de tanta lágrima muda, de tanta hermosura ausente Juventud solar de España, que pase el tiempo y se quede con un murmullo de huesos heroicos en su corriente Echa tus huesos al campo, echa las fuerzas que tienes a las cordilleras foscas y al olivo del aceite Reduce por los collados y apaga a la mala gente Y atrévete con el plomo y el hombro y la pierna extiende Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve Ni sangre ni juventud, ni reluce ni florece Cuerpos que nacen vencidos, vencidos y grises mueren Vienen con la edad de un siglo y son viejos cuando vienen La juventud siempre empuja, la juventud siempre vence Y la salvación de España, de la juventud depende La muerte junto al fusil, antes que se nos despierde Antes que se nos escupa, antes que se nos afrente Y antes que entre las cenizas que de nuestro pueblo queden Arrasados, sin remedio, gritemos, gritemos amargamente ノ Escribemos amargamente De...